Buenos días mis esenciales no grito mucho porque es domingo bueno, a ver, son las 10 de la mañana pero me levanté están todos durmiendo pero que pasa, que basta que me sientan o yo me levante y se levanten todo el mundo detrás me levanté porque me apetecía tomarme un café tranquila y luego mirad, tengo aquí que me llegó un paquetito para haceros un haul vale, me tardaba que me llegara este paquete no sabes cuánto es de una marca nueva con la que empecé a colaborar es el primer haul que recibo de ellos y luego me lo voy a probar todo me grabarán, no sé si Sofía Carla o Luis, unos clips que lo voy a enseñar y tal allá me probé una prenda, me encanta me encanta aunque tiene algún defectillo y eso ya decía yo que no iba a poder desayunar tranquilita por aquí aparece la primera ya le estaba diciendo los esenciales me voy a tomar un café tranquila pero seguro que no me dejan ala, la primera bueno, pues lo que os decía voy a probarme después esa prenda ayer me probé una que me gusta pero le encuentro algún defectillo luego os lo explico el resto no me lo probé pero me puede la ansia bueno, y perdonad mis pintas pero es que vengo de cama recién levantada otra cosa es que iría a comentar la tele funciona no sabemos qué ha pasado porque ¿qué día fue? el viernes, ¿no? el viernes fuimos a buscar a Luis fue el viernes sí cuando volvimos resulta que la tele estaba encendida se encendió así sola por arte de magia no sabemos qué pasó yo en un principio pensaba porque nos tiene pasado ya como dos o tres veces que como que se desenchufa de atrás y la tele como está atornillada hay que desatornillada o sea, desengancharla de la pared volver a enchufar y de paso ya aprovecho y limpio por detrás ¿no? pero de esta vez digo Jopé, no puede ser porque yo le veía al pilotito o sea, la lucecita está pequeñita encendida digo, esta vez tiene que ser el mando además Sofía confesó que le había caído cambia las pilas y nada pues no sé estuve dos días sin tele estaba yo negra pero el viernes por arte de magia pues se encendió no sé bueno voy a desayunar que por cierto os voy a enseñar el bizcocho que el otro día en el vídeo no os lo enseñé el de pepitas de chocolate que ya no queda no quedan pepitas pon eso para allí estaba el bizcocho para morirse queda un trocito pequeñito os lo voy a enseñar bueno se ve más por aquí así queda ya ves que no queda nada en las pepitas que se van para el fondo porque con el peso sabes pues pero está buenísimo buenísimo aquí le faltaba un poquito de cocción que fue la zona donde reventó ¿veis? fue la zona donde reventó pero bueno esto se lo sacamos y el resto se come todo aquí se aprovecha no se tira nada os quería comentar algo con respecto al hall ayer resulta que vino un repartidor ayer sábado por la tarde y yo aquí alguna vez rara vez tiene llegado un sábado por la mañana vale pero vino por la tarde vino por la tarde porque Luis y yo estábamos durmiendo la siesta y las niñas estaban jugando detrás o sea detrás fuera con la vecinita ¿no? somos malos padres pero nosotros nos acostamos yo es que no podía con el alma me había levantado a las 6 y estaba que es que no podía conmigo entonces yo le dije a Luis me voy a acostar bueno nos acostamos a dormir la siesta y debíamos estar durmiendo tan profundamente que no sentimos el timbre del repartidor ¿qué pasa? que los repartidores están muy bien enseñados cuando no les contesto el timbre directamente al lado y me lo recogió el papá de la niña que os digo yo que estaba jugando con Sofi y viene Carla mamá pero te llegó un pedido y yo pues no me enteré luego vino una amiga con los niños para tomar el café y yo seguía durmiendo se fue para su casa claro dirá aquí todo el mundo duerme o sea no me enteré ni del repartidor ni de que ni de que viniera mi amiga con los niños o sea que imaginaros me pica un ojo y dormir tan profundamente a ver ¿qué más viene ahí? papá la segunda en aparecer es Carla buenos días buenos días vaya cara de sueño falta Luis que se yo creo que se va a ver que despertarlo no tu taza está allí bueno pues voy a desayunar con las dos reinas de la casa mirad me estaba aquí sentando para grabaros el hall de New Chick y yo digo jo pero que oscuro veo esta zona mirad por qué mirad tengo un foco ahí hundido así que la luz se va a ver regular porque a ver que os acomodo porque ya son como las 7 de la tarde ya es medio de noche y este trípode que tengo aquí es el viejo porque os comenté hace tiempo que que tengo problemas con los aros de luces que siempre rompo la misma pieza que sale del medio donde enganchamos el teléfono bueno pues compré recambio así que mientras no me lleva pues estoy utilizando el tipo de viejo que está torcido cojo y manco por decirlo así bueno pero os voy a a ver si puedo conseguir nada poneros un poquito más decentes bueno de manera mirad acabamos de llegar a casa de mi hermana no grabamos nada porque queríamos disfrutar de comer con mi hermana y mi cuñado de disfrutar del bebé y y eso hicimos así que ahora llegamos a casa son como las 6 y media 7 menos 20 concretamente y pues tengo una lavadora lavando y ya que es domingo y tengo que aprovechar y digo voy a grabarles el haul y luego ya pues sigo con el vídeo vale entonces eh eh respecto al haul les pedí un código descuento a los de New Chic porque es una página web nueva de tiene ropa calzado complementos bolsos de todo empecé a colaborar con ellos y pusieron contacto conmigo para ofrecerme una colaboración y acepté acepté porque estuve echando un vistacillo si si que entra que pasa bueno que vino Luis y interrumpe la grabación son cosas que pasan me vino a reñir un poco porque resulta que tenemos una un gotera arriba desde siempre que cuando llueve mucho depende de que lado venga el viento pues a veces nos filtra un poquito y siempre tenemos un cubo ahí por precaución y me estaba reñando porque el otro día lo debí mover sin querer y dijo chica las cuatro gotas que cayeron cayeron fuera menos mal que no llovió en consistencia pero bueno dicho esto que eso ya tiene arreglo se coloca bien y ya está os voy a enseñar os voy a comentar mi uchi que me escribió para colaborar con ellos yo acepté puesto que había alguna cosa que me hacía un poquito de falta urgentemente y digo pues si me estoy echando un vistacillo es una página web súper parecida a otras que ya conocemos y estuve echando un vistacillo y a mí las prendas me encantan la pena es que no me pude haber pillado más para empezar pero bueno si Dios quiere seguiré colaborando con ellos les consulté se me adjudicaban un código de descuento lo que pasa que como es fin de semana todavía no tuve respuesta entonces mientras me contestan que cuando os suba este vídeo me imagino que ya me habrán contestado si es así os pongo todo abajo en la cajita de descripción tanto si es que sí como si es que no vale os voy a poner abajo todo todo el link os voy a poner los links de las prendas que yo escogí la talla que yo escogí por si os guía un poquito y el link de la tienda y mi código de descuento en caso de que me lo asignen y todo eso vale así que dicho esto grabé por la mañana unos pequeños clips bueno me los grabo Sofía mostrando como me quedaban las prendas y pues os los voy a ir poniendo a continuación de cada prenda voy a empezar enseñándoos este pijama vale que tiene el dibujito como de durmiendo en el espacio algo así pone yo en inglés regular con este pantalón de cuadros vale que tiene puñito abajo porque a mi me gusta mucho que tenga esto porque es que si no estás en cama y se te remanga todo el pantalón y es un auténtico coñazo pues con esto que pasa me pillé la talla porque a todo esto cada prenda tiene una medida diferente entonces tienes la guía de tallas te vas midiendo y tal esta pone la 2XL pero a mi me queda justísimo tirando a pequeño de hecho se lo voy a regalar a Carla es una pena porque es la prenda que más falta me hacía un pijama bueno pues este la parte de arriba con la parte de abajo si encuentro la foto de la modelo os la pongo por aquí para que veáis perspectiva y realidad a mi esto me queda un poquito justo como os decía y se lo voy a regalar a Carla a ella también hacía falta y bueno le gustó la verdad yo creo que estaba cruzando los dedos en plan que no le sirva que no le sirva que no le sirva si lo pongo que lo ponía ahí vale luego me pedí esta sudadera que veis a ver si veis la texturita que es como es gordita la manga viene como forradita vale es que esto es para que lo veáis de cerca viene con la capucha forrada con la misma tela que los puños esta la había en varios colores pero es que a mi me super mega hiper encanta el rojo y esto es una cosa tal que así está arrugado por aquí pero no sé a mi me encanta la había en azul marino que también me gustaba muchísimo lo que pasa que el azul marino claro para el invierno normalmente ya solemos como se dice vestir con ropa oscura y ya que lo había en rojo pues digo me voy a atrever con el rojo que es mi color favorito no recuerdo la talla L a ver vale guiándome por las medidas y me vale bien lo único por ponerle un pero yo noto que aquí en el brazo aquí en la zona esta también es verdad que yo llevaba por debajo puesta una camiseta de estas térmica de gelpa por dentro que a lo mejor con otra más fina pues mejor aquí en esta zona notaba como que me quedaba un pelín justa pero que me sirve vale lo vais a ver en el clip y tal me encanta yo hice el clip con un pantalón vaquero pero mi intención es ponerlo con unos ladies negros así para el diario ya me conocéis yo el pantalón vaquero como el de hoy fin de semana soy muy cómoda me pillé también este jersey uy que se me quedó con un hilo este jersey a ver si lo podéis ver rosa palo vale lo había también en varios tonos y lo cogí en rosa y luego os voy a contar el porqué bueno el rosa también me gusta mucho cuando me llegó al abrirlo me sentí por un momento decepcionada porque digo ay este material a ver si no me da alergia porque yo soy súper delicada parece como lana no sé cómo explicaroslo ni sé si va a sacar bola esto os lo diré con el tiempo pero me lo probé con la camiseta negra esta por debajo por eso cuando veáis el clip vais a ver como oscurito por debajo y es porque escaladito vale lo vais a ver por eso pero me ha sorprendido yo creo que es de las prendas que más me gusta veis se adapta genial cede un montón la manga genial a ver si pone la talla es que no me acuerdo de las tallas de memoria pero os las pondré abajo en la cajita de descripción no me acuerdo de la talla vale os lo pondré abajo pero ya os digo que para aseguraros de las tallas debéis mediros bueno pues este sería el jersey que yo jerseys así como de invierno pues como que no tenía la verdad vale y ahora os cuento pide el jersey rosa porque vi este abrigo en rosa os lo voy a enseñar cerrado para que veáis el efecto este me pasa una cosa me encanta o sea me encanta este abrigo me encanta lo único a ver tengo que lavarlo porque yo lo pienso lavar todo antes de estrenarlo yo no sé si es por venir en la bolsa de plástico o por lo que que al tocarlo noto como no sé si es como cuando tocáis algo que tiene mucho polvo sabes que os queda como las manos así como resecas ásperas pues noto eso entonces yo creo que es por estar mucho tiempo a lo mejor quizá en la bolsa pero me encanta miradlo además súper calentito ¿veis? es que no luce nada así caramba a ver ¿veis? este abriguito en rosita se ve morado aquí pero es rosa vale voy a ver si hago captura de pantalla de las fotos de las modelos para que veáis como quedan las prendas y luego los clips de como me quedan ahí este abriguito mi intención es ponerlo con aquel jersey rosa que os acabo de enseñar y pues con los leggings de cuero por ejemplo que me compré en un lectis hace era un mes o así que os lo enseñé en un hall y así para el fin de semana con un botín monísima y luego me va a quitar un poco y eso ya será la repanoche pero bueno el abrigo me encanta también es verdad que cuando lo abrí digo jolín sabes pero mirad viene hasta forrado viene con el forro muy bien cosido cualquiera de las prendas he alucinado como viene todo de rematado todo de cosido todo 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 perfecto 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 no sé si pone aquí la talla L y por lo mismo yo me medí o sea que bien lo único que el pijama o me medí mal o o no sé no sé pero bueno que no pasa nada que se lo voy a dar a Carla y ella tan happy de la flower de la vida y nada pero bueno estuve mirando la etiqueta de este abrigo y pone que se puede lavar a 30 grados perfectamente la lavadora así que lo voy a lavar y luego lo colgaré de una percha y que se seque total por la semana no lo voy a poner así que malo estar que para el fin de semana que viene no lo tenga ya seco y lo mismo voy a hacer con las otras prendas lo voy a lavar lo que pasa que el jersey no lo pone y me voy a meter en la página web a ver si en las descripciones de los detalles de cada prenda que ahí lo viene todo explicado a ver si pone que si se puede lavar en la lavadora o no porque como es como más calentito más jugosito no sé si lo veis no es lana no es lana no sé cómo deciroslo pero bueno es algo parecido así que nada esta ha sido mi primera colaboración o sea mi primer vídeo con las prendas de New Chic nunca había tenido ninguna prenda de New Chic y oye me ha encantado me ha encantado la pena ha sido el pijama y luego la sudadera roja que os decía yo que aquí como que me notaba un poco más justa cuando me lo vuelva a probar que ahora veréis un montón de vídeos de vlogs os contaré mi experiencia yo le he hecho la culpa de que no me la acomode bien que me la probé por encima de la de la que es forradita que la tenía por debajo y yo creo que fue eso pero bueno nada que ahora voy a recoger todo esto y voy a mirar a ver qué hace Luis y Sofía porque Carla ya se quedó en casa de mis padres porque mañana hay clase y yo creo que Luis iba a comer pipas que ya sabéis que últimamente nos encantan las pipas las pipas y Sofía se acababa de beber un batido que nos había venido a la disfrutaros y ahora es para hacer la cena que yo creo que yo corto al sacarle el tipo que yo creo que vamos a improvisar cualquier cosa porque en casa de mi hermana comimos llevé una empanada luego allí hicimos una tortilla y sobró pan entonces traje pan y digo mira vamos a improvisar yo creo que no sé cualquier cosa que yo hambre no tengo pero nada o sea nada de hambre lo que tengo últimamente es sed tengo bastante sed igual me decís ay mírate el azúcar no el azúcar está perfecto pero me noto con sed no sé así que nada voy a mirar a ver si termino la lavadora de lavar para atender la ropa casi ya tengo bastante adelantado porque ayer lavé una de oscura y una de blanca y ya estaba casi toda seca hoy y ahora voy a atender una que dejé programada que resulta que cuando llegamos de casa de mi hermana se haya bajado automático y es que si coincide que está el termo cargando y arranca la lavadora a lavar salta las dos cosas juntas no sé por qué no son amigas o sea no se llevan bien pues se conoce que la programé cuando todavía no había terminado el termo de cargar y saltó así que pues la puse a lavar ahora cosas que pasan y aquí tenemos al rey de la house con su vicio las de sin sal tienes miedo que se te pongan los labios así no 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 te hago compañía quieres que me ponga ahí a tu lado compañía como que harás y Sofi ya también haciendo sus cosas papi que se supone que es esto esto se lo copia de carro esto pero aquí tengo que hacer algo más pero eso que es es un sofá un sofá con una mesa con flores una cama muy bien y eso y esto son cucharas y para cocinar muy bien muy bien y una hora después seguimos acabamos de hacer el cacharro estaba a tope cada uno con su paquete porque a mí me encantan estas con sal Elois anda Sofía por ahí Sofi y aquí llega Sofía que se duchó y viene con su bata le digo ponte la bata que hace frío ya nos enseñas tu bata el año pasado de las gorjos mirad que bonita que amorosa mira cambia de color como que cambia de color que flipada es y este es su traje de noche a ver un meneo y hace la vuelta hola Sofía modelo estamos haciendo en la parrilla esta que es de Aliexpress que es una maravilla unos sandwichos mirad que pinta por favor voy a meter los míos así un poquito y ya está no tengo ni que cerrarlo del todo mirad que pinta que pinta y ahora voy a meter después el de Sofi que le he metido una poca de lechuga porque a mí me encanta la lechuga ¿qué ha hecho Sofi? Luis descansando un rato antes de irse para el barco ¿y qué me estabas diciendo Luis? que espera ¿qué pasa? yo me caí de ser daño ah te hiciste daño bueno es muy grave ¿qué te pasó? cuentista ¿en dónde? en Instagram bueno os voy a poner el Instagram de mi marido a ver si me acuerdo de poneroslo abajo para que vayáis todos a seguirle que el pobre quiere llegar ¿a cuánto quieres llegar? ¿a 300? a 300 antes de terminar noviembre ¿tú crees? no antes de terminar en 2040 Jesús antes de terminar en 2021 ¿llegarás a los 300? no creo qué pesimista chico así claro que no lo vas a conseguir hablando de número de seguidores que ya somos 5.000 en YouTube ¿eh? ¿eh? 5.000 madre mía y todo gracias a vosotros estoy loca de emoción 5.000 que yo cuando abrí el canal ni de coña pensé yo llegar a los 5.000 si es que yo abrí el canal un poco para desfogar y reírme y yo misma y pues de paso si alguien se reía conmigo pues guay lo que pasa que bueno pues eso que os agradezco a todos de manera infinita que llegásemos ¿cómo se dice? hubiésemos llegado hasta aquí todos juntitos ahora falta que vayamos a por los 10.000 a los 7.000 claro si terminan primero pero voy a pensar porque me gustaría hacer un sorteo voy a pensar el qué sortear el cómo sortearlo y todo pero tampoco quiero dejar pasar muchos días así que esta semana voy a pensar a ver qué vamos a sortear ¿verdad? aquí el coro no me hace caso verdad necesito un coordinador por detrás que les haga venga venga despedir para terminar de editarlo que lo tengáis prontito os vamos a mandar muchos besotes si os ha gustado el vídeo grita más Jesús dadle a like comentarnos activar la campanita no olvides suscribirte y le digo crítalo y yo me lo grité no no de más de más bueno pues lo he dicho que nos vemos en un próximo vídeo bye 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 Gracias.